bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal ph asesoría empresarial y educativa en este vídeo vamos a continuar con la asesoría educativa ya que en el vídeo anterior nos emocionamos con la con el tema de mecánica cuántica pero aprovechando este vídeo quiero informarles que he abierto una página en facebook donde hemos tomado ese tema para poderlo desarrollar si de manera completa o sea esa página está enfocada a la mecánica cuántica cosa que en este canal no podríamos hacerlo porque aquí estamos desarrollando una diversidad de temas que van enfocado a diversas áreas tanto de la matemática como de la física así que continuando con el tema ya que nos emocionamos con ella vamos a enfocarnos el día de ahora a lo que es campo eléctrico vamos a tratar de ver el concepto como tal el fundamento que tiene y vamos a tratar de desarrollar un caso práctico así que vamos a compartir en este momento la pizarra que vamos a utilizar para poderlo desarrollar así que en este momento comenzamos a compartir creo que ya ustedes lo pueden ver en pantalla bueno vamos a empezar primero el campo eléctrico es lo vamos a traducir al español que es el campo eléctrico el campo eléctrico primero se representa con la letra e es una forma representación del campo eléctrico con una flechita río sí y dice que es una cantidad vectorial que existe en todo punto del espacio el campo eléctrico en una posición indica la fuerza que actuaría sobre una carga puntual esta la podemos definir de la siguiente forma campo eléctrico va a ser igual a la fuerza eléctrica dividido entre la carga puntual esto es campo ahora para entender un poco más de esto vamos a verlo de manera gráfica hay que entender el hecho de que una partícula digamos yo puedo tener dos partículas miren dos partículas esta me va a generar una fuerza eléctrica esta se llama q1 esta se llama q2 tomando en cuenta de que pueden ser cargas iguales o cargas diferentes si la fuerza eléctrica la vamos a representar de la siguiente forma siempre es un vector así que fuerza eléctrica su fórmula está por 1 sobre 4 pi por la constante dieléctrica multiplicado por las cargas y dividido sobre la distancia entre ellas o sea la distancia entre estas dos le vamos a llamar r al cuadrado esto me representa la fuerza eléctrica ahora si nos vamos y sustituimos eso en el campo eléctrico nos quedaría el campo eléctrico va a ser igual a 1 entre 4 pi por la constante dieléctrica divide multiplicado perdón por la carga que está generando el campo en este caso vamos a poner lo que es el 1 partiendo de que este la que está generando el campo dividido entre el radio al cuadrado o sea que si tenemos una partícula esa partícula me va a generar el campo eléctrico en todas las direcciones todas las direcciones de la forma de amor gráfica donde el campo se va a mover y hasta me va a afectar a cualquier partícula o elemento que esté dentro de ese espacio esta es como la forma representativa pero acuérdense de que esto puede hacer como una función que puede variar en relación a a su entorno al espacio donde se está midiendo entonces yo también esta fórmula la puedo dinamizar y hacerla de una manera más completa representándolo mientras un diferencial un diferencial que me va a afectar que puede ser un diferencial de carga que me va a afectar mi campo eléctrico entonces el campo va a ser igual si lo tenemos a ver lo otro se vuelve una constante o sea 1 sobre 4 pi por la constante eléctrica por la integral definida de la diferencial de carga entre el radio al cuadrado entonces esta ya es la fórmula más de una manera más vista como de un sistema diferencial con esto pues ya podemos hacer un análisis completo bajo veamos un ejemplo para poder determinar el campo de de cualquier de cualquier elemento en estudio en este caso damos ejemplo ya lo 6 coulomb es lo que el valor de la carga se introduce a una región donde actúe un campo de fuerza de 0.04 newton esto es la fuerza cuál intensidad el campo eléctrico en esa región fácil verdad porque ahí no es lo que nos están dando ya nos dan varios datos para obtener el campo eléctrico va a ser igual en este caso se nos hace más fácil porque ya me dan la fuerza y lo voy a dividir entre la la secuela en la fórmula inicial incluso aquí la podemos ver fuerza entre cargas entre la carga está de manera sencilla en otro vídeo vamos a ver casos más concretos de éstas para adentrarnos un poquito más en este tema esto solamente es una introducción verdad entonces aquí vamos a tener que la fuerza es igual a 0.04 dividido entre la carga que es 5 a la menos 6 vamos a la calculadora compartamos la calculadora si hacemos esa división sería 0.04 dividido entre 5 por 10 elevado a la menos 6 y eso es la 8000 porque es 8000 y esto es el campo que es el campo que es el campo así de esta forma se puede obtener cualquier campo pero vamos a adentrarnos a temas más más complejos siempre viendo del punto de vista campo eléctrico hemos hecho una introducción vamos a ver unos vídeos donde sí vamos a adentrarnos un poco más en en ver más detalle de lo que es el campo eléctrico que es un área para mí muy interesante en el área de la física si les gustó este vídeo por favor darle like no olviden compartirlo para que llegue a más personas y conozcan sobre lo que estamos haciendo en este canal ph no olviden suscribirse por favor y denle clic a la campanita para que le lleguen las notificaciones de los vídeos que estamos compartiendo los días miércoles los días viernes sábado y domingo con las entrevistas a emprendedores de mi parte agradecerles y nos vemos en un próximo vídeo en el próximo vídeo